Atención, también les contamos que el presidente Novoa, ante primeros signos de estiaje, emitió un decreto ejecutivo mediante el cual dispone el Ministerio de Energía y Minas coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias con el CENACE y las empresas de generación de energía para evitar de esta forma los efectos que puede producir el estiaje. Además, dispone al Ministerio de Economía asignar los recursos presupuestarios para atender lo expuesto. Gracias.